Continuar, que más tal, seamos Seguimos conversando con el cantante salsero peruano Antonio Cartagena Hermano, ¿cómo fue el impacto, y quiero decirlo de manera categórica, de los peruanos? Porque Perú recibía salsa boricua, salsa colombiana Sales tú, explota con estos temas internacionalmente ¿Cómo fue la percepción de los peruanos en base a Antonio Cartagena? Bueno, en primer lugar, sorprendente Para empezar, la gente creía que aquel personaje que cantaba esos temas Era un tipo alto, fuerte, rubio, de ojos azules ¿De verdad? No, sí, cierto Tal es así que yo, mi primera presentación en un programa de televisión Allá en mi país, que se llamaba Fantástico Yo tenía un poco de temor salir en la televisión Porque yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente Porque la gente no me conocía físicamente Yo me reía, yo no tengo ningún problema, ningún complejo Ni nada por el estilo Pero había un concurso Recuerdo que en una radio hacía un concurso A ver, ¿cómo creen ustedes que es Antonio Cartagena? Decía el locutor Entonces llamaban a la chica y decían Ah, bueno, a mí me parece que es alto por la voz que tiene Debe medir como dos metros cincuenta Rubio Exacto, y yo decía Uy, Dios mío, la que se va a armar cuando me ve esta gente Pero cuando aparecí en la televisión Pude comprender que a la gente hay que valorarla por lo que uno es Correcto De corazón Y no por lo que uno tenga o por lo que uno pueda alcanzar Además que ahí hay una magia Y lo digo uno como locutor O sea que la gente escucha a uno Seguramente por la radio Y la gente, y especialmente las mujeres Comienzan a imaginarse a uno por la voz Exacto Me ha pasado a mí, hermano Exacto No sé la oportunidad de que le ha pasado Pasas por la orqueta Perú All Star ¿Verdad? Cierto Pasas también, fuiste invitado En la orqueta de Oscar Pitín Sánchez Sí, el señor Oscar Pitín es su apelativo Sí, sí, el apodo que decimos otro día El señor es Oscar Sánchez Oscar Sánchez Tremendo amigo mío Él creo que ahora radica en Nueva York Entre Nueva York y Perú Va y viene porque se dedica a hacer una serie de producciones También maneja la orquesta Que hasta el sol de hoy se hace llamar La Sensual 990 Esto salió como, a ver Como una comicidad Ya que existía Juan Luis Guerra y la 440 Correcto Entonces entre 440 y 990 Como que rima ahí Exacto Claro Y este, bueno Yo le estoy muy agradecido A ese caballero porque Él me dijo Mira, tú has grabado la canción Sin ti Sí, le digo Y esa canción Necesito un amor Estudio Sí, le digo Yo he grabado Mira, ¿qué te parece? Si vas al estudio Yo quiero que escuchen unas canciones Que estoy haciendo por mi orquesta Y quiero tenerte invitado Fui al estudio Fui al estudio Donde él grababa Estaban todos los muchachos de la orquesta Y entonces Don Oscar me dice Escoge la canción que tú quieras ¿Cómo es así? Pues si no es Escoge la que tú quieras Entonces yo dije Bueno, me da esta y esta Como si vas al mercado Y tú le dices Al de la tienda Me da esta camisa Y este pantalón Entonces yo escogí particularmente Un tema que tiene por título Tengo todo excepto a ti Que ya la ha cantado obviamente Exitosamente Mi amigo personal Luis Miguel ¿Entendido? Claro, claro Luis Miguel Luis Miguel, ¿no? El gran Luis Miguel A quien yo admiro mucho Este Por su talento Y todo lo demás Pero no la había escuchado en salsa Y este gran hombre Se atreve A hacer una canción Que ya era todo un éxito Tengo todo eso de ti en salsa Y para mí era un reto Y a mí me gusta eso A mí me gustan los retos Y con riesgo propio Y con un poco de timidez Pues me lancé Hice el tema Y cuando terminé de cantar Había un silencio en el estudio Nadie dijo nada Nadie dijo nada Yo sentía Dije Uy, que hice mal Hasta que después Uno de los muchachos se paró Y empezó a aplaudir Y dijo Quedó bien ¿Por qué decidiste lanzarte como solista ya? ¿En qué momento por qué? Yo siempre A ver Yo siempre he querido Imponer mi propio estilo Mis propias decisiones Mis propias letras Y cuando se trabaja en grupo Eso es casi Es muy difícil Por no decir casi imposible Cuando hay muchas cabezas En cuanto a lo que uno tiene trazado Correcto La fe que uno tiene En que yo voy a entrar por este camino Y por aquí yo tengo que salir Y yo sé que voy a salir triunfante Muchas veces tú te juntas con gente Que no opina lo mismo que tú Que no te da esa fuerza Ese empuje Ahora por lo menos estoy más tranquilo Ya que sí tengo gente muy buena Que me rodea Que es mi equipo de trabajo Incluyendo a mi hermano Este Entre otros Que sí dan fe Y confianza De lo que uno siente Para mí la música De sentimiento Entonces No es un proyecto frío Es una sensación caliente Lo que a mí me dice el corazón Es lo que yo apuntaba ¿Qué significa el nombre de Ralph Mercado? Bueno Ralph Mercado es la oportunidad En primera instancia De llegar a los Estados Unidos Este Es la oportunidad De conocer a gente Tan Tamañamente Talentosa Ahora sí lo digo en serio Mi gran amigo Tony Vega Ahora sí hablo en serio Claro Mi gran amigo Consejero mío también En aquellos momentos En que Yo tenía Yo tenía mucha ansiedad De querer llegar Y Tony Vega me decía Hey Cartagena Quédate tranquilo Que tú vas a llegar Tu momento llega Tranquilo que tu momento llega Entonces yo veía Que ellos Estaban en el escenario Y Tony Vega empezaba Esa mujer Ya levanta Y la gente Yo quería eso mismo para mí Pero no Me decían tranquilo El mismo Ralph Mercado Decía No Tranquilo Antonio Ya te va a llegar Te va a llegar tu turno La misma La gran Celia Cruz Este Me dio buenos consejos Celia Cruz El gran Oscar de León Es amigo mío Este Incondicional José Alberto el Canario Dominicano Dominicano Bueno es uno de los personajes José Alberto que va El Perú es la casa de él Prácticamente Lo quieren mucho allá Correcto Y no lo digo porque sea dominicano Ni porque yo esté aquí A él lo quieren mucho Porque es una persona que tiene Carisma Y tiene mucho swing Y hace la salsa dura Y romántica Correcto Entonces en mi país le gusta mucho Él le consume mucho su música Hermano uno siempre sueña la vida Con grandes cosas ¿Verdad? Conocer esa disfigura Tu acabas de mencionar A Celia Cruz A Tony Vega Oscar de León También Sé que tuviste la oportunidad De trabajar con Tito Puente Exacto Con grandes figuras así Mark Anthony Cierto ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste tú en ese momento De Perú ¿Verdad? El muchacho con sueños Deseo de avanzar Deseo de tener Esa gran euforia Que tienen ellos El público Exacto ¿Qué siente Antonio Cartagena Al compartir con esas grandes figuras? Yo sentí Esperanza Yo puedo definir Todo lo que yo pasé Con esos muchachos Esperanza O sea El querer Llegar a hacer Lo que ellos hacían Porque ellos se paseaban Como Como que estaban en su casa Sí Yo no Yo para entrar Tenía que siempre Tocar la puerta Y pedir permiso Pero entonces yo abría la puerta Y me decía Ven muchacho ven Siéntate aquí Yo siempre respetuoso De la situación Entonces Esa esperanza Que ahora Ya cultivada Pues se está cosechando Este Me daba mucha alegría Compartir momentos gratos Con Tito Nieves Por ejemplo Que ahora por donde quiera Que yo lo vea a él Pues lo saludo Y él me abraza Con cariño Con euforia Y me da Muchos Mucha fe Para seguir adelante Johnny Rivera Este Me he encontrado por ahí Con un sinnúmero de artistas Que obviamente La RM Ya no existe No, claro Rafi Mercado Pasó a mejor vida Que Dios lo tenga en la gloria Amén Este Pero yo tengo que agradecer eso Que toda esa gente Me dio esperanza Me dio votos De seguir adelante Y con el favor de Dios Pues están consiguiendo Muchas cosas en el camino Hubo un tiempo En que Puerto Rico Era la capital de la salsa También le tocó A Nueva York una vez Exacto También a Colombia Ahora estamos en un momento En este país República Dominicana Que no hemos convertido En la capital de la salsa Indiscutiblemente La salsa Dominicana Está en su mejor momento Ahora ¿Qué piensas tú De la salsa Que se está haciendo ahora En este país? Porque seguro Tú has escuchado Intérpretes como Alex Matos Guillo Zarante Asdrubar Clásicón Sex Appeal Sí Clásicón O sea Michel El Buenón Exacto ¿Qué tú piensas De esa salsa Que se está haciendo ahora Dominicana? Bueno Para empezar La salsa Dominicana Opta ya Por identidad propia Todos queremos tener Identidad en algún momento Así como la salsa Colombiana Tiene su identidad propia Tú hablas Del grupo Nietzsche Y Nietzsche Nietzsche es Nietzsche Por donde quiera que va De Puerto Rico Ni que decir De Perú por ahí Estamos nosotros cosechando Habemos muchos artistas Que estamos luchando Como en mi propio caso Este Y yo creo que la salsa Dominicana Pues la Panamá Tiene su propio estilo Que yo creo que parte De sus propios productores Ya tienen identidad propia Están ganando un mercado Que es muy difícil Como es Nueva York Para el mundo Europa Que es otro mercado Por explorar Muy rico Entonces yo creo que también Es una sensación muy grande Por parte de todos nosotros Que queremos seguir en este negocio Correcto ¿Suena la salsa Dominicana En Perú? Todavía no Todavía no Pero no es porque Le cierran las puertas Allá a las emisoras No, no, no Las emisoras ahí Son muy viables Es que no van de promoción Allá Lógicamente Yo creo que va a tener Va a llegar el momento Así como llegó la salsa colombiana Así como llegó la salsa puertorriqueña Como llegó la salsa de Nueva York Propiamente dicha Entre otros estilos de salsa Pues yo creo que la salsa Dominicana Le va a tocar su momento El pueblo de Perú es salsero Porque es como que a nosotros En esta parte Como que no nos da que Perú Sea un pueblo salsero Es salsero Lima 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 La capital Le llamamos la capital mundial de la salsa Lima 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 es salsera Y ya mismo Desde hace unos 10 años para acá Hay provincias constituidas Departamentos constituidos Lugares como Chimbote Trujillo Chiclayo Arequipa Que hay festivales de festivales Donde ni siquiera los artistas pisan Lima Llegan al aeropuerto internacional Jorge Chávez Y agarran otro avión Para irse por ejemplo al Cusco Y en el Cusco hay un festival de la cerveza Donde todo el mundo va a gozar rico Y tienes artistas como Gilberto Santa Rosa Hugo Olga Tañón O en su Aquellos mejores tiempos El mismo Johnny Ventura Correcto Que ha ido más de una vez al Perú Wilfrido Vargas ha ido Más de una vez La chica es el can Más de una vez al Perú Eso es verdad Hermano con tu permiso Vamos a una pausa comercial Cómo no Y seguimos conversando ya En otro tono De la vida de Antonio Cartagena Volvemos a ver Que mata mi amor Que equivocada que estás Muchacha